Esta canción va dedicada para todo el norte Potosí De parte de tu grupo Chayanta Con más alegría, Murispa Bobitay Cuando yo te quería Te pusiste orgulloso y me dejaste Cuando yo te quería Te pusiste orgulloso y me dejaste Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde llorarás De no haberme querido Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde llorarás De no haberme querido ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Muy Luispa Bobay! Con mucho cariño para un amigo Herminio Escalante Este guaynito es para ti hermano Cuando yo te quería Te pusiste orgulloso y me dejaste Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando Ese orgullo para siempre Un día te recordarás De este amor tan querido Un día te recordarás De este amor tan querido Aún más tarde llorarás De no haberme querido Un día te levantado De este amor tan querido Cuando yo te quería, te pusiste orgulloso y me dejaste Cuando yo te quería, te pusiste orgulloso y me dejaste Pero ahora estás pagando ese orgullo para siempre Pero ahora estás pagando ese orgullo para siempre Un día te recordarás de este amor tan querido Aún más tarde llorarás de no haberme querido Un día te recordarás de este amor tan querido Aún más tarde llorarás de no haberme querido Se sufre pero se aprende Cario, temprano llorarás Cariari, cuspa Cario, temprano llorarás de no haberme querido Cario, temprano llorarás de no haberme querido Cario, temprano llorarás de no haberme querido Cario, temprano llorarás de no haberme querido